En este capítulo, los supervivientes se han vuelto a reunir para terminar de explorar el complejo militar. Todo parecía bajo control, sin embargo, se escondían muertos vivos esperando para emboscarnos. A pesar del pedido de ayuda y de la advertencia de la Pepi, el pelotudo continuó looteando por su cuenta. Después de volver en sí, gracias a que la Pepi me hiciera primeros auxilios y un boca a boca, de un momento a otro el pelotudo que prefirió agarrar la chaqueta en lugar de ayudarnos se metió en problemas. La Pepi saltó heroicamente a socorrerlo, sin embargo, un golpe seco en la cabeza la dejó inconsciente. No, la mataron a la Pepi. No, tenía dos o tres de vida. Llegaste a agarrar las botas. Mientras el pibe tenía al zombi dominado, decidí revisar unas chaquetas. Pero cuando regresé, el men estaba en cuatro debajo del zombi. Eliminadas las amenazas, encontramos unos túneles subterráneos llenos de provisiones más que interesantes. Espera que estás rogando, lotón. Ah, hay camino. Chotón. Hay un camino, mira, en la puerta. Ya, espera, que estoy explorando, coño. Ah, esto se debe abrir con la ganzúa, me parece. Esto se abrió con la ganzúa. Bien. Mientras Gaming paseaba el lugar por completo, la Pepi usaba sus técnicas de sabotaje para abrir la caja fuerte. Esto, si tenés ganzúa, no podemos abrir este vistablo quedado también. Ya, brudo, ya, brudo. Concluida la zona, nos habíamos hecho con armas de primer calibre. Ahora la amenaza, éramos nosotros. Aquí no pone cabezas, no sé. Ah, dos cabezas, aquí podemos entrar. Motivados por patear culos, fuimos a la ciudad en busca de una linda casa donde poder vivir. En un principio evitamos usar nuestras armas de fuego para no llamar la atención de los zombies con el ruido. No. No. Ah, Pepi. No. Vale, boludo. Pelea. Estoy a punto de morirte. Estoy a punto de morirte, pero tenés mitad de vida, hijo de puta. El pijacorta se fue corriendo y me dejó peleando solo, como de costumbre. Cuando creí que estaba acorralado El instinto y mis piernas se impulsaron Encontrando la salvación Decidí correr así sin mirar atrás Ay me raspeó una pierna y no puedo pegar Luego de reagruparnos bajo una torrencial lluvia Decidimos buscar provisiones en un lugar pequeño Con algunos contratiempos La expedición iba progresando con éxito Sin embargo comencé a olfatear un aire de traición Que no tardé demasiado en confirmar Ay fuck Otra vez no Con una risa cringe mezcla de Goofy y Stimpy El boludo disfrutaba de haberme tendido una trampa Caminé varios kilómetros hasta volver a reunirnos Y así perpetrar en una propiedad privada juntos Demoliendo la puerta por completo La pepi tomó la delantera y se puso a cagar a tiros a los zombies Las macetas y todo lo que se cruzaba en el camino Luego cruzamos algunas habitaciones hasta que encontramos los horrores que ocultaba aquella hacienda Seguimos moviéndonos con el cagazo siempre a la vuelta de la esquina Mientras el pibe miraba unas cajas en el sótano Un ruido metálico se oyó en toda la habitación Después de dormir su siestita y tomar la leche con chocolate El pibe se puso a explorar el piso de arriba Corrimos al rescate Para ello moliendo a palos a toda criatura sin detenernos por nada Luego de seguir los gritos de Michael Jackson Cuando le tuercen un huevo encontramos al pibe escondido fuera de todo peligro Mira estaba re tranquilo el chabón y nos hizo pelear contra como 20 Decidimos seguir entonces adelante con la pepi Sin embargo el sorete con piernas todavía quería traicionarnos Espera que vamos para el primero No el pibe nos cerró Están muertos La estructura se hacía cada vez más tenebrosa Hasta que entonces encontramos un extraño agujero Y no estoy hablando del del orto Decidí disparar un tiro al aire para chequear si allí había alguna criatura Mientras llenábamos de plomo al jabalí que se parece bastante a mi ex La pepi se paró sobre una loza floja y se patinó a la concha de su madre Con unos abominables ojos la bestia nos atacó sin piedad hasta dejarnos inconscientes Recuperados aunque con algunos moritones volvimos a la escena en busca de venganza Gracias a esto comimos jamón verde durante dos o tres meses Es como un campaneario de iglesia tal vez es hasta picante también Seguimos explorando el vecindario y hallamos una suerte de iglesia No sé, la iglesia la veo un poco muy grande, capaz que a este día no Oh, mira No, hay una persona aquí dentro Dimos la vuelta a manzana buscando otra entrada Pero el lugar abría solo por la mañana Vagando por las calles como nómades sin rumbo miramos cada rancho hasta que entonces lo vimos Habiendo encontrado un posible hogar decidimos comenzar limpiando el patio Dale boludo te vas corriendo y no te estás peleando con lo que vos te agarraste Luego de la maricada trepamos por el metal e irrumpimos en la casa El interior se veía muy prometedor pero requería un poquito de limpieza ¡Ay! ¡Hay dos! ¡Hay dos! En esta escena y por un motivo que aún desconocemos El pajín creyó que era buena idea ponerse a leer un libro dentro de una casa inexplorada ¿Eh? ¡Chicos! ¡Protegerme! ¡Para boludo! ¡Pero miraste! ¡Me lo tiraste de cara a mí boludo! ¡Estaba leyendo un libro! A la próxima que quieras leer un libro mejor anda a una biblioteca pelotudo ¡Oh! ¡Estaba buena la casa! ¡Mirá tenés televisión! ¡Qué me gusta! ¡Fogada! ¡Está medio en la altura! Así es la casa en una verdadera promesa El equipo se entusiasmó y se precipitaron a descubrir más habitaciones ¡Ah! ¡Pepi! ¡Pepi! ¿Qué decís? ¡Eh pelotudo! Si sabes bien lo que está pasando Con una risa de maniático y sin haber aprendido un carajo El men siguió lanzándose hacia lo desconocido Como si fuera un Angry Bear ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale boludo! Coopera un poco la esposa chanita ¡Qué bueno! Ya has matado 50 ¡Me has matado 50! ¡Ensima de nuevo me da un bien tenado! Después de imaginarse que mató 50 El chamigo siguió escurriéndose por la casa ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Cubrí de atrás boludo Estoy muerto estoy muerto ¿Cómo que estás muerto? Tengo muriendo de rápido No estoy peligro de vida ¡Qué cagón! ¡Ay! me voy a por ir Habiendo hecho limpieza El pibe reclamó su habitación con Somier Y encontró hasta un ático en la misma Mientras el equipo preparaba el interior para ser amueblado Salía a arrancar algunas cabezas Entré para ver cómo iban Y estaban diagramando meticulosamente la estructura Tengo diarrea Como la comida de chancho verde cruda nos daba cagadera Decidimos instalar un fuego en la cocina para preparar buenos alimentos Al poco tiempo se había hecho una fila más larga que la del McDonald's Decidimos volver al bunque militar para poder traer los materiales que allí teníamos De camino pasamos por la iglesia Pero en lugar de encontrar al señor Encontramos a una japonesa que... Bueno... Posteriormente llegamos al bunker y cargamos todo lo posible En medio de la noche Y con gritos de fondo Arrancamos camino hacia nuestro hogar En determinado punto la pepi fue atacada por sorpresa Oh no, la novia del men Madre La gorda de las bragas Avanzamos con cautela Pero el ruido de las armas había atraído a una gran masa Vale, te la puse en el culo Cuidado atrás tuyo, eh Bueno, está la reja Vamos Sí Escapemos Vení Vamos por acá Pudimos escapar Así que dejé a la pepi en casa Y me fui en busca de agua Porque me estaba recagando de sed Una enfermera que va a morir Le anestesila el cerebro Estaba hecha una fiera Así que apretí las nalgas Y entré a cagarme bien a tiro La cosa se complicó Cuando apareció una criatura Un tanto diferente ¿Qué pasó? ¡Ay! Una serpiente Una serpiente bastante heavy Logré domarla como a todos mis haters Y en el patio me encontré con dos hermanos Que no dudé en mandar directo al cajón Pero a pocos metros de volver Me sacaron Lachlan Eastwood a mordiscones Luego de que me hicieran el orto Volví a casa en busca de refuerzos Es decir, de la pepi Sin mucho tralalá Encontramos otra edificación Donde buscar agua No, no, no Le sacaste la cabeza Acá este botón hay que tocar Dos zombies y un Justin Bieberga Se nos lanzaron Así que les vaciamos el cargador En la cara Una vez dentro Tuvimos que trepar Hacia una azotea Si, encima sea el día 6 Pero bueno Vos que vas a tener los dos libros de trampas Vas a poder hacer trampas más Mientras buscábamos recursos Gaming se comprometió a investigar Y crear trampas para la casa Hay otro Acá no hay más Como si fuéramos ofertas de Black Friday Los zombies corrían desesperadamente hacia nosotros Son muchos No puedo pegar Uno Uno Dos Dos Investigando Descubrimos que estaban protegiendo Unas alcantarillas subterráneas En estas No había zombies Pero tampoco Eran muy seguras Que digamos Está muerta Hay que marcarlo Ay la concha De que madre Cada dos pasos Una conchuda serpiente Se aparecía Ay la concha De todo Ay la concha Otra mala Concha Toma de cuidado Aniquiladas Aniquiladas Esas porongas largas Encontramos una puerta Al final del túnel Y decidimos Adentrarnos Cuidado 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 En el momento En el momento más clave El arma se rompió Y me quedé Y me quedé atascado Sin embargo Como tengo los huevos Bien puestos Me quedé a pelear Hasta el final Y decir para que tengan Y repartan A esos hijos De mi puta Después de quedar inconsciente Por hacerme el alfa La Pepe Me llevó a casa Y me puse una camisa Que ella misma Me compró Luego de estos viajes Que llevaron largas horas Salí a ver como iba el men Con sus trampas ¿Y tus trampas, pibes? No sé dónde ponerlas Ya te dije antes Ya subiste las trampas Pero no sé dónde ponerlas Ah, ponerlas alrededor del camión Solamente dejaba libre Un lugar para bajar Ah, vale Pues mañana lo pongo Oh, mira Te las paso a ti No, no, no Tu único trabajo Era poner la trampa Y la vas a poner vos El soplaquena Se estaba haciendo el boludo Así que después de insistirle Creí que colocaría trampas Alrededor de toda la base Sí Sí, se pone algo ¿Acá? Sí Listo, esto Dejalo un espacio Para que podamos subir Bolo, no sé si es mucho No, no los pinches que hice No, la concha De tu hermano Solo tenemos que rodear la casa Y vos hiciste cinco pinchos De mierda Y los pones encima Como al orto Mirá, hay que pasar así Como haciendo la panza Para adentro Pelotudo Sí, todo se puede romper Sí, está en un rato No, no se puede romper Todo ese perimetro Lo voy a... El vel... Chupame de mierda Mira Por qué manera Y hacer los pinos Es demasiado trabajo Para ver Por qué manera Por tu trabajo El leche condensada Solo había hecho cinco trampas Y cuando se enteró Que era alrededor De toda la casa Abandonó su tarea ¿Qué mierda Estuvo haciendo Todo este tiempo? Este es el último día Para llegar al día 7 Donde atacará La gran horda ¿Qué harán nuestros héroes? ¿Sobrevivirán? Descúbrelo En la próxima aventura De Sombolutos Extreme Te libraste de los pinchos ¿De mañana lo haces, man? No, no Por mis huevos Por mis huevos Que vas a tener los pinchos